Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre el Bitcoin, vamos a hacer un análisis del mercado, vamos a hablar sobre algunas noticias relacionadas obviamente con el Bitcoin, sobre los mercados financieros, vamos a también hablar sobre unas actualizaciones de Arvistar 2.0 y vamos a hacer el sorteo de fracciones de Bitcoin, de criptomonedas de todos los viernes. Entonces, si tú quieres participar en este sorteo, no olvides suscribirte a mi canal, activar tu campanita de notificaciones y dejarme tu dirección de monedero en los comentarios. Entonces vamos a empezar, ahorita ya llevamos, espero ahora sí que primero que estés bien, que te encuentres bien en tu casa, si no tienes que salir no salgas, lamentablemente pues ahorita estamos viviendo una, esta pandemia por todo el mundo, entonces si no tienes que salir quédate en tu casa, ayuda a los servicios de salud de tu país para que no, en algún momento no se lleguen a colapsar, ¿sale? Entonces hay que aprovechar, hay que aprovechar todo este tiempo para estudiar, hay mucha información en internet, muchos cursos, estudia videos, estudia todo lo relacionado con el Bitcoin, estudia también cómo hacer negocios online, aprovecha este tiempo y no nada más lo gastes en, pues en ver Netflix o en ver otras cosas. Entonces vamos a empezar, podemos ver que el Bitcoin y las 5 principales criptomonedas pues tuvieron una caída el día de ayer, ahorita tenemos al Bitcoin en unos 6,896 dólares por Bitcoin, como podemos ver aquí la caída notablemente y pues obviamente las demás, la mayoría de las criptomonedas siempre van a seguir al Bitcoin, entonces guíate siempre en el análisis del Bitcoin, con la primera en el criptomercado es Bitcoin, luego le sigue Ether, Ripple con un menos 5.06, el Tether pues ya sabemos que es una stablecoin, que es el refugio en donde tú congelas tus Bitcoins o tus criptomonedas para precisamente que no pierdan su valor, y el Bitcoin Cash que el día de ayer tuvimos al halving, y pues tuvimos una pérdida de menos 8% en el caso del Bitcoin Cash, menos 11.63 en el caso del Bitcoin Satoshi Vision, así que fueron un hard fork de Bitcoin, entonces pues eso les perjudica, ahorita voy a hablar también del halving, entonces quédense en el video, y pues bueno aquí como les digo, lo que haga el Bitcoin lo van a hacer las demás criptomonedas, si ustedes se fijan en la capitalización del mercado, el Bitcoin tiene 126.000 millones, el que le sigue es Ether con nada más 17.000, entonces es mucha la diferencia, el Bitcoin tiene el 64.2% de toda la capitalización del mercado, ahorita voy a platicar de que las ballenas es el momento en el que están acumulando, las ballenas son las personas que tienen más Bitcoin, por eso se llama así, se les conoce así, y ahorita es el momento en que están acumulando más Bitcoin, porque estamos esperando obviamente una subida en el precio, con esto del halving, entonces si ellos lo están haciendo, pues yo también lo estaré haciendo, entonces aquí podemos ver en la grafiquita de 4 horas, que el Bitcoin rompió esta tendencia alcista, esta línea de tendencia alcista que llevábamos la rompió hacia abajo, aquí hay un área de soporte muy importante en los 6.600 dólares, yo no me preocuparía hasta que no la cruzara, según yo aquí va a rebotar para seguirnos yendo hacia arriba, si aquí lo que podemos ver por ejemplo si lo cambiamos a un día, podemos ver que la tendencia sigue siendo alcista, aquí vemos claramente una tendencia en un día, de hecho aquí acabamos de pasar hace unos o dos días, acabamos de tener este cruce de estas dos medias móviles que yo utilizo, entonces es un cruce de cambio de tendencia hacia arriba, en un día, si lo vemos en un cuadro semanal, recuerden que los cuadros tienen más fuerza mientras más, time frame o cuadro de tiempo tienen más fuerzas mientras más, estos dos líneas de tendencia, aquí, los halvings que hemos tenido, el primer halving, después del halving, tuvimos esta subida alcista, tuvimos esta subida alcista, después de cuatro años tuvimos el segundo halving, y aquí lo podemos ver como bajó, después del halving bajó el precio, inclusive aquí tuvo una caída importante, pero se regresó, y ya después se empezó a recuperar, entonces, no quiere decir, o más bien a lo que voy, es que después del halving no esperemos que el suba, no sabemos que pueda pasar, el mercado siempre hace lo que quiere, y puede pasar cualquier cosa, pero aquí tenemos los dos escenarios, tanto que después del halving suba, como que después del halving baje, retroceda, y después termina recuperándose, que al final del día termina recuperándose, pero es lo que yo les digo, no hay que desesperarnos, aquí yo lo que les quería demostrar, es que la cantidad de ballenas de bitcoin, alcanza su máximo nivel en dos años, tal como sucedió en el halving del 2016, el número de ballenas de bitcoin, con al menos mil bitcoins, a su nombre es ahora mayor, que en cualquier otro momento, en los últimos dos años, aquí lo podemos ver en una grafiquita, que nos comparte Glassnode, en donde, aquí podemos ver, este es el número de entidades, con un balance mayor a mil, a mil bitcoins, entonces aquí podemos ver, como en enero del 2016, y el primer semestre del 2016, fue cuando se empezó a acumular bitcoin, en las carteras, y ya después, se puede considerar, como que una etapa de acumulación, y ya posteriormente, una etapa de capitulación, que es cuando ya la mayoría empieza a vender, y entonces baja el número de carteras, y ahorita está pasando, el mismo fenómeno que pasó, en el 2016, como decía el título del artículo, hace más de dos años, que no se llegaba a esta cantidad de carteras, con un balance, de mil, mil bitcoins, entonces, está sucediendo lo mismo que sucedió, al parecer, ellos están, pues empezando a acumular, empezando a acumular, porque estamos esperando, que suba el precio, con el próximo halving, y más por todas las condiciones, que estamos viviendo de crisis, por aquí también, el video pasado, ya lo comenté, Robert Kiyosaki, recomienda invertir el bitcoin, aquí si te recomiendo, veas este artículo, este videito, en donde él dice, él recomienda a la gente, que invierte en lo que ama, él ama, viernes y raíces, invierte en viernes y raíces, si tú amas, las acciones, invierte en acciones, si tú amas los negocios, invierte en negocios, entonces aquí, le recomienda, él se dice, que es un tiranosaurio, de la tecnología, entonces no entiende, muy bien, lo que es la tecnología, de blockchain y bitcoin, pero aún así, él dice que, que el bitcoin, es el dinero del pueblo, si, él considera el oro, como el dinero de Dios, porque él comenta, en esta entrevista, que el oro, pues ha estado ahí, desde antes de nosotros, y va a estar ahí, hasta que, después de nosotros, entonces el bitcoin, es el dinero del pueblo, y bueno, te recomiendo, que te pongas a investigar, sobre blockchain, hay muchos videos, en internet, que hablan sobre bitcoin, blockchain, todo esto, yo también creo, que bitcoin, es una moneda digital, descentralizada, en donde, no tenemos, el control, lo tenemos nosotros, entonces, por eso le llama, el dinero del pueblo, ahora vamos a pasar, bueno, aquí nada más, por último, vamos a esperar aquí, como les comentaba, esta área, de los 6600, podemos, dólares, si baja de esa área, entonces, si a lo mejor, podríamos estar hablando, de niveles más bajos, de que llegue, que llegue el bitcoin, pero bueno, yo aquí, en un cuadro, de 4 horas, yo lo sigo enviando, al cista, por lo menos, aquí tenemos, mínimos más altos, en todo esto, por el momento, ya si pasamos, esto, esto para abajo, empezaríamos, con mínimos más bajos, entonces, ya podríamos hablar, de un cambio de tendencia, ok, vamos a hablar, sobre el personal, bueno, les quería mostrar, ya tengo, después de, dos semanas, ya casi voy a lograr, 19 euros, en mi bot personal, de Arvistar, aquí por ejemplo, vean todas las operaciones, que abre, que ha abierto, el día de hoy, 10 de abril, 10 de abril, desde las 2 de la mañana, está operando, y estas han sido, mis ganancias, son poquitas, las ganancias, pero aquí lo importante, es ver cómo está funcionando, este bot, este bot funciona, 24 por 7, funciona ahorita, nada más, en 3 exchanges, en Binance, HitBTC, y KuCoin, por aquí debe de haber, operaciones de KuCoin, por ejemplo, este Ethereum Classic, contra Bitcoin, compra en KuCoin, y vende en HitBTC, y esta es mi ganancia, entonces, aquí, pues ya estamos viéndolo funcionar, aquí a lo mejor, son poquitas las ganancias, son fracciones, son Satoshis, pero simplemente, es subirle la inversión, y estos, estos decimales, pues obviamente, también van a ir subiendo, entonces, yo estoy muy contento, con mi personal bot, en junio, parece que termina, la etapa esta, de las ganancias gratis, todavía hay gente, que está esperando, por entrar, no se, no, no se desesperen, recuerden que, fueron 8000 personas, las que entraron, a este periodo, de ganancias gratis, entonces, poco a poco, han estado entrando las personas, y poco a poco, también se está viendo, se está haciendo la prueba, para que los servidores del bot, pues no, no caigan, entonces, pues yo lo calculo, más o menos, por ahí, de mediados de junio, julio, vamos a tener ya, listo el bot, para la venta, entonces, pues no se desesperen, va, entonces, por otro lado, también quería platicar, con ustedes, sobre, algunas actualizaciones, de Arvistar, a partir de hoy, a todas las personas, que, recomienden a Arvistar, ya no se, ya no son clientes, ya no somos distribuidores, ya si no somos freelancers, autorizados, va esto, por cuestiones de, de seguridad, de la empresa, y de, del dominio, y de todo esto, no es, pues si, del nombre, no, de cuidar el nombre, de la empresa, hay muchas personas, que suben, páginas de internet, blogs, en Facebook, con las, las, este, las imágenes, que ellos quieren, entonces, lo que quiere la empresa, es, unificar todas las imágenes, unificar toda lo que es, la imagen de Arvistar, para que todos, sigamos una misma línea, no, por otra parte, también hay una cosa, que se llama, bueno, esta es la página, Arvistar.com, es una nueva plataforma, donde aquí tienes todo, toda la, la información, sobre los productos, el mercado, la tarjeta, que utilizamos, los, el Arvistar, que ahorita voy a platicar, con ustedes de eso, aquí también te recomiendo, que entres, y la, y, eches un ojo, no, aquí tenemos los productos, Arvistar, es un, unos servicios, que vamos a tener, a partir del 8 de abril, o sea, ya, y tenemos, la cuestión de que, bueno, Arvistar, que incluye, es una sección de Arvistar, Academy, donde hay tutoriales, si eres nuevo, en este mundo, de las criptomonedas, obviamente, te recomiendo, que, que lo compres, que lo, que lo, contrates, es mensual, tiene un costo, ahorita les voy a decir cuánto, y pues bueno, tiene ebooks, cursos, formaciones, formaciones sobre inversiones, el juego de dinero, audiolibros, esta es la sección de Arvi Academy, que si eres nuevo, pues te lo recomiendo ampliamente, Arvilegar, formación inicial legal, consultas mensuales, acceso limitado a presentaciones y formaciones legales, elaboración de borrador de la declaración IRPF, en el caso de España, vamos a ver si ellos, siendo expertos legales, nos pueden ayudar también en México, para saber, de qué manera nosotros podemos, tanto, declarar nuestros ingresos con criptomonedas, y de qué manera sería, cuál sería la mejor manera de nosotros, darnos de alta ante Hacienda, y cómo declararlo, y después de esto de Arvilegar, viene el Arvishop, que es una tienda en donde tú puedes comprar, mercancía de Arvistar, tasas, playeras, Arvinews, es un espacio, obviamente donde van a subir noticias, llamadas de éxito, un servicio de Arvilives, donde va a haber retransmisiones en directo, presentaciones, formaciones, etcétera, todo este servicio, tiene un, tiene un costo de 90 euros al mes, y también te pagan, el 30% en plan amigo, aquí el primer nivel, te paga el 12%, y así te paga hasta 10 niveles, 2%, entonces, si tú estás buscando, un ingreso pasivo residual, esta puede ser una opción para ti, con 9 directores, en tu primer nivel, tu cuota mensual, ya no es, tu cuota mensual, ya te sale gratis, entonces puede ser una opción para ti, ¿vale? lo de Arvistar, y por otra parte, tenemos a ReboTrade, que ReboTrade es el, o va a ser, el broker amigo de Arvistar, entonces aquí es en donde vamos a nosotros tener, poder tener nuestros bots, tanto de, de Forex, como de commodities, y pues bueno, teniendo esa alianza con un trader, un broker, pues es bien importante, ¿no? Yo me he dado cuenta que muchas veces, el tener tú, un hogar, un, un expert advisor, o un bot, en un broker, pues a lo mejor, uno muchas veces les conviene a ellos, que, pues tú estés ganando, ¿no? Entonces aquí tenemos una gran ventaja, de que ReboTrade, es, es broker amigo de Arvistar, de hecho, toda la red de Arvistar, va a pasar así, a ReboTrade, si tú eres cliente, bueno, freelancer de Arvistar, y tienes una red, va a pasar automáticamente a ReboTrade, siempre y cuando tengas, un bot, contratado, o un servicio, ¿qué servicio puedes, tú, eh, contratar en, en ReboTrade, se llama Arvistrade, Arvistrade Wins, y es un copy trade, en tu cuenta, ¿sí? con resultados asombrosos, dirigida por los mejores analistas del mercado, y traders, que llevan monitoreando las 24 horas del mercado, entonces, este es un servicio de Arvistrade Wins, en donde tú vas a poder, poner, a lo mejor, mil dólares, en una cuenta, y ellos se van a encargar de, de, hacer trading por ti, ellos tuvieron, el mes pasado, hasta aquí está mal, esta lámina, es mes de marzo, ellos tuvieron, un, una ganancia del, del 41%, por aquí está, 41.3% al final del mes, fueron ganando, por ejemplo, no todos los días son ganadores, aquí podemos ver que, día 1, se perdió el 2%, el día 2, 1.81, día 3, 2%, y así, no había días que, ganaron 4%, un día, se ganó un 14.98%, son traders, que se dedican a hacer trading, de manera profesional, y pues bueno, Rebo Trade, te va a dar ese, vas a poder, tener ese servicio, de tú tener tu dinero, y que ellos, este, hagan trading por ti, bueno, entonces eso todavía no es todo, les voy a dar más, información más adelante, más detallada, ya cuando esté, ya estemos listos, va, entonces, qué les parece, si pasamos al sorteo, del día de hoy, yo ya escogí el video, vamos a obtener, los comentarios únicos, 182 comentarios, y vamos a darle Start, si tú quieres participar, en este sorteo, pues, no olvides suscribirte, a mi canal, activar tu campanita, de notificaciones, y dejarme aquí, tu dirección de monedero, como lo hizo, Mundo Cerrot, muchas felicidades, Mundo Cerrot, me dice, gracias Carlos, muchas felicidades, muchas gracias, por participar, y vamos a mandarte, tus fracciones, de Bitcoin, vamos a poner aquí, 10 dólares, Cent, Sending, listo, muchas felicidades, Mundo Cerrot, si ustedes quieren participar, pues no olviden, hacer lo que les dije, espero que les haya gustado, este video, cuídense mucho, y nos vemos en el próximo, hasta luego, y nos vemos en el próximo, y nos vemos en el próximo,